Mi orquésia está completa. Ahora, admirad mi obra maestra. Vivimos los sustos en donde tú es y no puedes vernos por no saber ver. Fuimos desterrados del mundo una vez. En ti habitamos, nos eres de ver. Tus miedos son nuestro, tu gozo mancar, tus necios anhelos, tu debilidad. Responde al llamado para avanzar. Sustos sacados de la oscuridad. No tienes salida, vas a obedecer. Ese es el destino de la humanidad. Sustos ocultos es justo volver. Dancen y dancen en la oscuridad.